Para las comunistas, me asustinan la fecha, que quiere ser el marzo. Bueno, aún sin decirte, pero ya no se te quede ya por reír, con la música para gente pobre como tú, y para todas las otras que gustan la jam, la música de rock and roll, y los que le van a la América. Esos que le van a la máquina, manos arriba. Esos que le van a la máquina, manos arriba. Los que le van a la máquina, manos arriba. El que no se hace para que no quiera divertirse, para las heridas, aquí, arriba, arriba, arriba. El que no se hace para que no quiera, y se le van a la máquina, hay gente de los que le interventionen, que ya no se Alfano. Hay gentil que se đó a los que llevan, cuando se pare el que no hay, empieza, y se despejamos los conejos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Morales y los discos! El himno de nuestros soldados mexicanos se radice en el ambiente de la izquierda ¡Volveré! ¡Gracias! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡ Pasan! ¡Volveré! ¡Moretos! ¡Volveré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Queremos escuchar el grito de los secretarios de la seguridad en su casa. ¡Pero con otro cabrón! Para su se entiende... ...fuebos en la continencia espeña. ¡H登録mos el siguiente dos tipos Lotos de la Universidad de Madrid! De catorce Versehen能 son un rollo. A geno aquí en la calle de Puerto Roma. Copenme aquí. ¡Suscríbete al canal!